Bueno, en esta grabación voy a ir resolviendo los ejercicios del primer examen del primer trimestre y empezamos con el ejercicio 1. Se trata de determinar las fracciones generatrices de estos números racionales, que son números decimales o bien exactos o bien periódicos. Entonces, empezamos con la del apartado A, que es 4,12, periódico. 4,12, periódico. Bueno, como digo, este es un número decimal, periódico puro, porque la parte periódica empieza inmediatamente después de la coma. Ya sabéis que, no voy a volver a explicarlo cómo se hace esto, pero basta con contar el número de cifras que componen el periodo. Son dos y ponemos tantos nueves como cifras tenga. Como hay dos cifras, pues ponemos dos nueves. En el numerador tendremos la resta entre el número entero que obtenemos al pasar la coma al final y menos la parte entera, que es 4. Entonces, esto es 408 partido por 99. Bueno, hay que mirar si esto se puede simplificar y si se puede simplificar esa fracción es reducible, porque 408 y 99 son divisibles entre 3. Voy a utilizar la calculadora para hacerlo. Entonces, con la tecla de fracción ponemos 408 y en el denominador 99 pulsamos igual y aquí a la derecha y abajo tenemos ya simplificada automáticamente la fracción. Bueno, ya tenemos el número de cifras que nos permite simplificar el número de cifras. El segundo es el número decimal exacto 5,62. 5,62 es un número decimal exacto, por lo tanto, basta con multiplicar por 100 para elevar la coma al final. Aquí queda el número entero 562 y si hemos multiplicado por 100 también tenemos que dividir entre 100. Volvemos a utilizar la calculadora de la que podíais disponer en el examen y simplificamos. Entonces, borramos el cálculo anterior y nos queda 562 y en el denominador ponemos un 100, le damos al igual y nos sale 281 partido por 50. 281 partido por 50. Ya tenemos el segundo y pasamos al tercero que es un número decimal periódico mixto, es 8,10 y 4, la cifra 4 se repite indefinidamente. 8,10 y la cifra 4 se va repitiendo indefinidamente. Bueno, esto es un decimal periódico mixto porque hay un grupo de cifras de la parte decimal que son este 1 y este 0 que no forman parte del periodo, solo aparecen una vez. En este caso contamos el número de cifras que componen el periodo, que es 1, es 4, 4, 4, 4, 4, 4, por lo tanto ponemos tantos 9 como cifras haya en el periodo, es 1, por lo tanto ponemos un 9, y tantos 0 a la derecha del 9 como cifras tenga el anteperiodo, tiene 2, el 1 y el 0. Y en el numerador escribimos el número decimal, digo el número entero que se obtiene al llevar la coma justo al final de la expresión y restamos no la parte entera, sino el número que se obtiene al llevar la coma justo antes de empezar el periodo, esto es 810. Entonces ya podemos hacer la operación de resta de 0 a 4, 4, de 1 a 0, 9, llevamos 1, 9 y 1, 10, a 11, 1 y luego tenemos el 8. Muy bien. 0, 4, de 1 a 10, 10, 8, 9, esto de aquí va un 2, ¿no? En lugar de un 1 es un 2. Y partido por 900. Bueno, pues ahora sacamos la calculadora para simplificar esto si es posible y daros cuenta de que también podemos hacer la resta integrada en el automatismo de la calculadora. Podemos poner paréntesis, paréntesis, 8104, 8104, menos 810, 810, cerramos el paréntesis, dividimos en lugar de hacer la resta a mano, y dividido entre 900. Ahora quiero, aquí, entre 900. Damos al igual, nos sale 3.647 partido por 450. 450. Bueno, pues estas son las fracciones generatrices. Bueno, voy a pasar a un nuevo lienzo y vamos a hablar del ejercicio número 2. Calcúlese la fracción irreducible resultante de este cálculo mostrando todos los pasos de cálculo. Son 4 novenos. 4 novenos multiplicado por 2 quintos menos 1 cuarto. 2 quintos menos 1 cuarto. Sabéis que primero tenéis que hacer la operación del paréntesis, por lo tanto, vamos a hacerla. Lo haré aquí aparte. 2 quintos menos 1 cuarto. Tengo que reducir a común denominador. Entonces el mínimo común múltiplo de 5 y 4 es 20. Eso quiere decir que multiplicado por 4 el 5, luego el 2 también. 2 por 4. Hay que multiplicarlo por 4, por lo mismo que por el denominador. Y multiplicado el 4 por 5 para obtener 20. Luego el 1 también hay que multiplicarlo por 5. Entonces esto nos queda 8 veinteavos menos 5 veinteavos. Y claro está que esto es igual, como ya el denominador es común, a 8 menos 5, que es 3. 3 veinteavos. Lo anoto aquí, en la línea principal de cálculo. Y ahora ya me puedo dedicar a hacer la operación de multiplicación. Esto va a ser 4 por 3 dividido entre 9 por 20. Bueno, daros cuenta de que 4 y 20 se puede simplificar, ¿no? 4 con 20. El 20 es divisible entre 4, por lo tanto dividiendo entre 4 nos queda un 1 y un 5, un quinto. Por lo tanto esto va a ser igual a 1, en lugar del 4 queda un 1 y en lugar del 20 queda un 5. Por otra parte, el 3 y el 9 también se pueden simplificar. Son divisibles entre 3 ambos y nos queda un tercio. Así que esto va a ser igual a 1 por 1, que es el 1 que nos queda ahí al dividir entre 3, el 3 y el 5. Así que esto nos queda 1 por 1 es 1 y 3 por 5 es 15. Un quinceado. Bueno, cabe decir que podéis comprobarlo con la calculadora, con la tecla de fracción. Si multiplicamos ahora toda la operación en una sola, 4 novenos, operación combinada, multiplicado por, abro un paréntesis, ahora tengo 2 quintos, vamos a comprobarlo, ¿eh? 2, 5 quintos menos la fracción, 1 partido por 4. Estoy editando la operación en la calculadora. Y ahora cuando ya la tengo editada, pulso igual y efectivamente sale un 15, que es lo que me haga. Lo que nos han pedido es que hiciésemos paso a paso. Bueno, pues ya tenemos el ejercicio 2 hecho. Vamos a cambiar de lienzo y vamos a hacer el ejercicio 3, a comentar el ejercicio 3. Nos dice que se considera la aproximación por redondeo simétrico del número 4,489 hasta la cifra de las centésimas por redondeo simétrico. Calcula si el error absoluto y el error relativo. Bueno, tenemos que x es 4,489 y tenemos que aproximarlo, esto es el valor aproximado, hasta las, por redondeo simétrico, hasta las centésimas. Es hasta las centésimas. Muy bien. Pues ahora esto va a ser igual a, como hay un 9 que es mayor que 5 en la cifra de las milésimas, este 8 vamos a aumentarlo en 1, nos quedará un 9, y el 4 se queda igual y el 4 de las unidades también. Es decir, podemos decir que 4,489 se aproxima por 4,49 hasta las centésimas, ¿vale? Por redondeo. Vamos ahora a calcular el error absoluto. El error absoluto, por definición, es la distancia en la recta numérica entre 4,489, que es la cantidad exacta, menos la cantidad aproximada. Ponemos el valor absoluto porque estamos calculando una distancia. Entonces vamos a hacer el cálculo con la calculadora. Y el valor absoluto ya lo pondremos después. Entonces, ponemos 4,4 punto para la coma, 4,89 menos 4,49, igual a, bueno, nos lo da en fracción, podríamos ponerlo en fracción también, menos 1 partido por 1000. Esto es lo mismo que decir, menos 1 milésima, pero como omitimos el signo menos, porque sacamos el valor absoluto, es 1 milésima. Si se quiere, se puede expresar en el formato usual, 1 milésima. Y el error absoluto, este es el error absoluto, el error relativo de la aproximación, ya sabéis que por definición es el error absoluto partido por el valor nominal, el valor exacto. Bueno, pues esto es igual, por cierto, esto es x y esto es la x aproximada. Si hacéis la resta al revés es igual, pues esto nos da 1 partido por 1000, vamos a hacerlo con la anotación decimal, con la expresión decimal, una milésima partido por 4,489. Bueno, pues sacamos la calculadora otra vez, borramos lo que teníamos y ponemos 0,001 dividido, tecla de división, entre 4 punto, coma decimal, 4, 8, 9. Vale, pues igual, y esto nos lo da en fracción esta calculadora, pero podemos pasar a forma decimal pulsando la tecla de fracción a decimal, y nos sale en notación científica. Lo veis, 2,276, tantos decimales no nos interesan, por 10 elevado a menos 4. Vamos a aproximar la mantisa a 2,3 por exceso, porque como estamos calculando un error relativo, lo aproximamos por exceso. Y esto es igual a, como digo, a 2,2, 2,3, ¿no? En lugar de poner 2,2, ponemos 2,3 por 10 elevado a menos 4. Por exceso. Por exceso. Siempre se hace por exceso cuando calculamos el error absoluto y el error relativo. Y, bueno, pues, esto de aquí es lo mismo que decir 0,00023, en notación usual. Podríamos ponerlo también en notación científica, multiplicando lo que tenemos ya por ANS, quiere decir la respuesta anterior, por 100, y nos va a dar el tanto por ciento. Ese D, decimal, es 0,0... Llevamos la coma dos lugares a la derecha. 0,023 por ciento. Es una aproximación muy buena, porque el error relativo es muy pequeño. Resumiendo, este es el valor absoluto y este es el error relativo aproximado por exceso. Bueno, pasamos, pues, otra vez, otro lienzo, un lienzo nuevo y pasamos a comentar el ejercicio número 4, que dice Aproxímese por truncamiento el número 7901654, voy a apuntarlo, 7,901654, 1654, por truncamiento, ¿eh? A la cifra de las milésimas, y obténgase el error absoluto y el error relativo. Hay que aproximarlo a la cifra de las milésimas, estas las décimas, centésimas y milésimas. Hasta aquí. Bueno, pues, esto va a ser igual aproximadamente, como hay una cifra de las diez milésimas, pasa de 5, si fuese un 5 haríamos lo mismo, tenemos que aumentar este 1, la cifra de las milésimas, en una unidad, y nos queda 7,902. 7,902. Ay, perdón, perdón, me he equivocado. Esto no es por redondeo, sino que es por truncamiento. Truncamiento. Entonces, por truncamiento no se aumenta la última cifra que conservamos, si es necesario, sino que simplemente todo lo que está a la derecha de ese 1 se omite, y nos queda así, 7,901. Lo usual no es aproximar por truncamiento, sino por redondeo simétrico. Vale, pues, a ver, ahora, el error, por cierto, esto es la x barrita, es el valor aproximado de x. El error absoluto, ya sabéis, es la diferencia en valor absoluto entre el valor exacto y el valor aproximado. Es decir, la distancia en la recta numérica de estos dos números. Y el error relativo, pues, va a ser el cociente entre el error absoluto y el valor exacto, que ya lo puedo ir apuntando, porque ahora me haré uso, lógicamente, de la calculadora. No voy a hacer esto a mano, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Saco la calculadora, borro lo que tenía antes y apunto la diferencia. 7,901654 menos 7,901. Igual. Me lo pasa a fracción, pero me gusta más que esté en decimal. Podríamos ponerlo en fracción también, pero lo paso a decimal. Y esto es 6,54. Os lo da en notación científica. Por 10 elevado a menos 4. Si lo queréis en notación usual, pues esto es 6,10 milésimas. 0, y 4,100 milésimas. 6, y 5,100 milésimas. Y 4,000,000. Así. Notación usual, notación científica. Bueno, ahora lo ponemos aquí. 6,54 por 10 elevado a menos 4. Así repasamos el uso de la notación científica. Y con la calculadora, ahora, dividimos lo que hemos obtenido antes. Ponemos ANS, que es la respuesta anterior, dividido entre 7, vuelvo a apuntar, 7,901654. Le doy al igual y me sale esto. Pero claro, hay muchas cifras decimales aquí. Voy a aproximarlo también por exceso. Cada vez que pulso el lápiz se me va la imagen de la calculadora, del emulador de la calculadora que tengo instalado. Y, bueno, voy a dar en la mantisa dos cifras significativas. Es decir, la cifra de las unidades y la de las décimas. Con esto bastará. Pongo 8,3. 8,3 por 10 elevado a menos 5. ¿Veis por qué pongo el 3, no? Porque la cifra que sigue es mayor que 5. Si fuese un 5, también aumentaría el 2 en 1. Y también pondría 8,3. Y no 8,2. Por 10 elevado a menos 5. Si multiplico eso por 100, lo tendremos en tanto por ciento. Multiplico por 100 y nos sale 8,3 por 10 elevado a menos 3. Es decir, 8 milésimas por ciento. Esto es tanto por ciento. Porque hemos multiplicado por 100 para expresarlo de esta manera. En tanto por ciento. Es una aproximación también muy buena porque el error relativo también es muy pequeño. Vale. Pues ya está. Pasamos al ejercicio siguiente. Que es el ejercicio 5. Nos pide que obtengamos las fracciones generatrices de estos operandos que tenemos en esta operación combinada y que hagamos el cálculo con fracciones, obteniendo la fracción irreducible. Es 2,02. 2,02 es un número decimal periódico puro. Por 2 tercios. Menos 0,14 periódico. Lo que se repite es el 4. Y dividido entre 2,5 periódico. 2,5 periódico. Bueno. Pues a ver. Fracciones generatrices de estos operandos. Fracciones generatrices. 2,02 con 0,2, 0,2, 0,2 es un decimal periódico puro. Por lo tanto, como hay dos cifras en la parte periódica, pongo dos nueves. Y en el numerador la resta entre 202 y la parte entera. Ya lo hemos comentado antes. Esto es 200 partido por 99. Bueno, esto es irreducible. Por lo tanto, ya lo podemos poner aquí. 200 partido por 9. Multiplicado por 2 tercios. Menos 0,14. Y el 4 repitiéndose indefinidamente es un decimal periódico mixto. No es puro. Porque el 1 también forma parte de la parte decimal. Pero solo aparece una vez. Por lo tanto, tenemos un 9 por ese 4 que se va repitiendo indefinidamente. Un 0 por el 1. Y en el numerador tendremos el número que nos da al pasar la coma al final. 14 menos, no la parte entera que es un 0. Sino el número que obtenemos al llevar la coma justo hasta aquí. Hasta donde empiezan a repetirse las cifras de la parte periódica. Es decir, un 1. Por lo tanto, esto es 13 partido por 90. Aquí ponemos 13 partido por 90. No se puede reducir. Son primos entre 13 y 90. Ya que 13 es primo. Y 90 no es divisible entre 13. Y ahora esto hay que dividirlo entre 2,5. Que es periódico. Esto es un decimal periódico puro. Porque no hay anteperiodo. Por lo tanto, ponemos un 9 por ese 5 que se va repitiendo indefinidamente. Y en el numerador la resta entre 25 menos 2. Lo estamos comentando continuamente el porqué de esto. 23, si no lo entendéis, repasad los apuntes, repasad el libro de texto, mirad los vídeos anteriores. Y no creo que haya ninguna dificultad sustancial. 23 novenos. Y ahora, podemos utilizar la calculadora. Porque no se trata de que hagáis el cálculo con las fracciones. Sino que el objetivo de este ejercicio era obtener la fracción irreducible. Y no tener que hacer aproximaciones por redondeo de esas cantidades decimales periódicas. Pues vamos a ver. Tenemos 200 partido por 9. Esto va multiplicado por 2 tercios. Multiplicado por 2 tercios. Y aquí ahora menos. Menos, otra vez la fracción. 13 partido por 90. Y esto va dividido. Dividido. Entre 23 partido por 9. 23 partido por 9. Ya tengo editada la operación combinada en la calculadora. Y ahora solo resta pulsar el igual, apretar el igual para ver qué es lo que nos da. Prestad atención. Si lo tuvieses que hacer a mano, primero haríais la multiplicación, la división aparte, y las fracciones que os darían las restaríais. Por la prioridad de los operadores. Primero las multiplicaciones y las divisiones, y luego las sumas y las restas. Bueno, pues volvemos a la calculadora. Pulsamos el igual. Y vaya, esto nos ha dado en decimal. Lo cual quiere decir que a veces la calculadora fuerza la expresión decimal cuando los números del numerador o del denominador son un poquito grandes. Así que no nos escapamos de hacerlo a mano. 200 por 2. Vamos a multiplicar esas dos cosas. Son 400 partido por 27. Y vamos a hacer la división. La división, ya sabéis que es la multiplicación por el inverso del segundo factor, ¿no? Voy a hacerlo aquí aparte. Esto es 13 partido por 90 por el inverso de 23 novenos, que es 9, partido por 23. Esto lo podemos simplificar. Porque si dividimos entre 9, el 9 nos queda un 1 y el 90 nos queda un 10. Por lo tanto, tendremos 13 por 1, que es 13, partido por 230. 13 partido por 230. Vamos a volver a hacerlo ahora con la calculadora. Y a ver si ahora no nos fuerza la expresión decimal. Y sí, la fuerza igual. Pues no tenemos más remedio que reducir a común denominador. Lo hago un poco rápido, porque si no me eternizaré aquí en este calculito que es muy rutinario. Ya sabéis cómo sumar a mano, restar a mano las fracciones. Y ahora vamos haciendo las cuentas pesadas con la calculadora. 400 por 230 es 92.000. Veis que salen números un poco grandes. Entonces estas máquinas fuerzan, cuando pasa eso, la expresión decimal. Y no nos da directamente la fracción. 13 por 27, da 351. Y 27 por 230, 27 por 230, nos sale 6.210. Vamos a hacer la resta del numerador. Ponemos 92.000 menos 351, da 9.000, 91.649. Y vamos a ver si esto lo admite para simplificar. 91.649 partido por 6.210. Y no, no lo forzamos. Esta fracción es irreducible. Se puede dejar así. No hay divisores comunes, salvo el 1, de 91.649 y 6.210. Esto es divisible por 5, pero este no lo es. No son pares, por lo tanto no son divisibles entre 2. No son divisibles entre 6, 7, 8 y 1, 9. El denominador por 3 sí lo es, pero el denominador, 9 y 1, 10, y 6, 10 y 6, 16, 16 y 4 son 20 y 9, 29, 29 no es divisible entre 3. Así que esta fracción es irreducible. Lo dejamos así. En el siguiente vídeo acabaré de comentar los otros 5 ejercicios que faltan. Gracias. 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 Gracias.